Damas y caballeros, chilpayatescos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video amigos, este video va a ser muy muy diferente Bueno, el día de hoy y de mañana vamos a cubrir la pelea De nada más y nada menos que Julio César Chávez Jr. Vean, aquí estamos en el campo donde va a ser Apenas están armando el escenario donde va a ser el evento Cabe mencionar que pues yo estoy aquí cubriendo Porque en el lugar donde yo trabajo son los patrocinadores del evento Pues me mandaron a cubrir, entonces dije pues aprovecho Y les comparto a ustedes pues algo del evento Yo no sé nada de box, yo no sé nada de periodismo Yo solo soy un vato que sabe hacer videos Pero bueno, ya me andan echando carreta Teo alarm and I'm talking about Take those pictures down, check it out Truth or consequence, say it aloud Ok amigos, ahorita ya vimos un pedo de unos logos, me acompaña mi amiga y compañera Sarahi, Lady Sarahi. Ya ha quedado esta onda, ahora vamos a la plaza de la ciudad, va a ser ahorita el rollo del pesaje. Los esperamos. No, pues esto ya va a salir después de la pelea, osea los hubiéramos esperado si hubieran venido. Los mantenemos al tanto. Los mantenemos informados en este, su bonito canal con exclusiva de la pelea, el regreso del ex campeón Julio César Chávez Jr Jr, baby, se anda enchulando acá a la Lady. También aprovecho para mencionar que la familia Chávez se ha portado, bueno yo los he estado siguiendo desde el principio, toda la semana he estado tras de ellos y pues se han portado muy a la altura de lo que son. Yo no era fan del box, osea ni siquiera los conocía pero ya me considero, bueno ahorita he estado más metido en esto. me considero un poco más fan de este pedo, nunca en esta ciudad se había visto un evento así de boxeo y de esa magnitud. entonces pues está chido y está chido que nos hayan considerado a nosotros. se siente padre estar en este pedo. Yo vengo aquí manejando y blogueando amigos, no hagan eso porque es muy peligroso. se pueden chocar como ahorita voy a chocar, casi choco, pero no choqué. Bueno, seguiremos informando mi estimado López Dóriga. Acá amigas en ese pastel, no ha almorzado, no hemos almorzado amigos, estamos desmayanados, desayunados, desvelados, pero contentos al pie del cañón. Sí señor. Esta mujer está muriendo de hambre y venimos aquí al sol aunque sea más incómodo el sol, pero estamos aquí más cerca. Recordarles que en unos momentos más se arrancará esta ceremonia de pesaje. Al menos yo no tengo que estar cargando a esa pinche camarota. Comprμε, por favor! Todos estamos dientos al 76, muchas actores tendrán deス heightened power.. de la Shielda de México, Vamos a tu compañeros de esos jóvenes sanjuanenses con el arquitecto. De felicidad. Making el campeón como el único técnico, Estás aquí vamos lo de ese tercer proyecto. Ahora está aquí vamos a ver el hecho de restricted, a la Basílica de San Juan. ¡No importa! Campeones, pues ya se acabo la ceremonia del pesaje Se logró, se logró el cometido Ya tengo mi foto con el campeón Después de tantos días Después de una semana de estarlo paparazziando Ya, al fin Bueno amigos, vamos ahora otra vez a donde va a ser la pelea Para ver que se hayan puesto bien los logos de las marcas Estoy muy emocionado Ahorita en la ceremonia de pesaje Parece ser que decidimos el peso, amigos Parece que somos peso pluma Afortunadamente nada que preocuparse Esto que está aquí es puro aire Es un pedo atorado que no logro sacar Muy bien Ya está listo El escenario en el que me voy a dar el tiro con esta morra En este escenario Nos vamos a pegar un tiro Sara y yo Y lo va a ganar No, no, no la arma Van a ver este espectáculo Espectáculo Van a ver este espectáculo Este espectáculo no lo tiene Ni Obama, ni Obama tiene estos escenarios mundiales Ahora sí ya valiste madre Aquí, está grabando ¿Eh? Está grabando Sí, ahí va quedando, ahí va quedando Ahí la pose, ahí la pose Listo para que te expulpan los romanos, eh A ver Carlos Ahí va diciembre, ahí va diciembre Para que se suban a redes sociales Les hagan promoción Aquí estamos En la arena Donde se van a enfrentar El día de mañana, sábado 10 de agosto ¡Ah! Noqueado Bueno, si usted pensaba que los logotipos se imprimían En las lonas, pues no Se pintan a mano, a manopla Pues ahí va quedando ¿Esto así? ¿Esto tiene sus botornos? ¡No mames! Es un botorrin inofexivo Yo no sé qué ¿Qué pedo? No fue en el rin, no fue en el rin Le gané amigos Le gané por decisión unánime Claro que no Veanla, ya está noqueada No Ya está noqueada La verdad amigos, mis respetos para el señor Julio César Chávez Papá y bueno, toda la familia Chávez De verdad, llevo una semana atrás de ellos Y la gente es de que todos los días les pide fotos y autógrafos Y fírmame aquí, fírmame el calzón Fírmame la shishi, fírmame el cuadro Y pues Nunca, nunca lo he visto que le negue nada a nadie O sea, mis respetos para el señor Y bueno, tenía que decir eso Y también para toda la familia Chávez Aquí seguimos No nos vamos Todavía están ahí pintando el logo Ya son las 7 de la tarde O sea, desde las 7 de la mañana Hasta las 7 de la tarde andamos en este pedo Pero bueno, ya se arreglaron los problemas que había Y ya también volamos el drone Y... Ahora lo que estamos haciendo es consiguiendo los gafets de prensa Porque... En teoría Nos deberían de dejar estar en esta zona azul Aquí en esta zona azul nadie puede estar más que... Eh... ¿Qué hay? Los invitados especiales Y... Pues... Toda la prensa va a estar allá En esta torre En esta torre Bueno, por ahí hay una pinche torre Ahí va a estar la prensa Y nosotros vamos a estar aquí Porque somos famosos Bueno, no Porque somos invitados especiales Nosotros no, ¿verdad? Los patrocinadores Pero como no van a venir Jeje Pues... Yo soy simplemente El achichincle Jeje Y solo soy la sirvienta Pero aquí andamos, amigos Jejeje ¡Periódor! ¡Pediódor! 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 Este es el nuevo baile que se llama el boxeador, le daremos un premio al que lo baile mejor Tiene que prepararse antes de entrar en acción, este es el boxilaxi, mami yo soy el campeón Tómame, dame, dame, toma, y toma, y dame, y dale, y toma, y toma, y dame, y dale, y dale Porque no sales listo, porque este es el primer round, no sea que tu te canses y te ganen por knockout Si llegas a los 5 es que esta buena Yo no me consideraba tan fan del box, ahora ya soy un poquito mas, ya soy fan de Tiquísimo Y lo que si, lo que si soy fan es de que dos personas se rajen su madre hasta, hasta el knockout I was so hard-headed at first, my grandma didn't even believe me I kept going though All I can say is I told you Jury at the back down the vault You should've never doubted me I'ma work to my last breath I'ma hustle to my last breath Yeah, yeah Yeah, you should've never doubted me The pain and the struggle followed me But that had never been that bothered me And these cold streets made a man of me For a time it'll come they doubted me Have to keep them OG's around me Keep it young young on me grander You never know where your motivation will come from We do the most with these brawls and pop shunker They try to push you beside, you gotta fight son I had a loud fight and now we back us I want that number on my spot, I'm like Icon I got that beast in my eyes, I'm like Tyson With my heart and my drive, I know I'm righteous He's on ice on me, rocky, rocky like pebble Amigo, me's so worth my pain This bitch He's falling like a really good tormentor Sweet dreams I don't know, Young man All right All right What are you doing, what are you doing, what are you doing You're on an important Said I'm trying, 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 need an encore I was down on my last when I found myself I'll be a fighter till the end to my last breath I got angels all around me, yeah, yeah I got love all around me, yeah, yeah Ahora sí ya empezaron los madrazos de neta, ahora sí ya se están andando más duro contra el muro, pero bueno, pues aquí estamos, miren, en primera fila, bueno, en segunda, segunda fila, pero ha chido los moquetazos. ¡Ay, cabrón! 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 ¡Pues, lo noquieron al primer round! Me aguantó, me aguantó. ¡Gol! 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 Ignoró y ganó ¡El final pues codo de dos en la vida sin pieza y no lo ganan! Y gracias a todos de los brazos, ¡есть y Потoph! Y va un campeonato del 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 campeonatogreningen экспida que el campeonato de committed a ser Toronto, diesen campeonato y el campeonato desde tobacán y los campeonato gang RH este campeonato del campeonato ha sido. Pero ya, ya se acabó así este Disney. Le digo, pues no hubo buen espectáculo para la gente, desafortunadamente, pero pues creo que Julio César no tiene la culpa. Yo solo les quería compartir esta experiencia de cómo es un evento de este tipo. Yo tampoco nunca había estado en algo así. Al fin, a descansar. Tanto puto pedo para... No mames, güey. Gastaron más en los cuetes que en el putazo que le dio y lo noqueó, pero bueno. Y lo noqueó, realmente. Una semana pasamos completita. Atrás de los Chávez. La verdad, eso sí de ellos, mi respeto. Se siente chido hacer de la prensa, pero no vuelvo, no vuelvo. Espero que les haya gustado el video. Denle like si les gustó. Y comenten ahí abajo. Yo fui su amigo Oscar. Y como siempre, acepta los consejos que te doy. Porque tu amigo el Oscar, solo.